¡Qué lindo escenario para este partido tenemos hoy! Mestalla nos recibe desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Valencia enfrentará al Getafe. Así es, mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada. Espero que estos equipos no nos defrauden. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. El Valencia que salta a la cancha de la siguiente manera. Amar Dasvili protegerá el arco. Volker trabajará junto a Gallá y en la saga defensiva. Y en su delantera contarán con dos jugadores, uno al lado del otro, para tratar de hacer daño, marcar mucho gol. Este es el equipo con el que el Getafe salta a la cancha. David Surya se encargará de defender el arco. Da con Amgini, trabajará con Omar Alderite en la defensa. Y la amenaza de gol descansa en los pies de los dos delanteros del equipo. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Nemanja Maximovic. Y ahí la tiene y en zona de ataque. ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Llegó el primero! Fíjate bien, Fernando, ¿eh? Está presionado por prácticamente todas las defensas, pero qué manera de resolver algo que parecía bastante difícil. Mueve la pelota ahora el Valencia. ¿Qué hará? ¿Qué respuestas tendrá? Hugo Guillemón. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Este es bueno, Bacilaria. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Borja Mayoral. Estaba pidiendo por apoyo, se ahí los tiene. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Hugo Guillemón. Hugo Guillemón. José Gallardo. Guillemón con el balón. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Borja Mayoral. Estamos ahí nomás, del final de la primera parte. Los locales saben que tienen que remontar esta pequeña diferencia que le sacan. No están todos perdidos, no tienen que bajar los brazos. Con lo mal que han jugado, solamente pierden 1 a 0. Así que hay tiempo de sobra como para revertirlo. Una pelota con enorme potencial. ¿Ven que pasa rápido esta historia? Y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya a la primera mitad. Me parece que el hinchado debería estar muy contenta con su rendimiento hasta ahora, ¿no? Arrenca el partido. Ya nos metemos en el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas con el Valencia queriendo empatar el partido. Sigo atento que no se puede llevar a Marito que empieza el campo. Ya no juega. Sigo atento que no se puede llevar a Marito. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido. Y ese camino es con la pelota al pie. Ahora lo que se viene es un saque del juego. Fijate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Que está todo preparado para que se realice el cambio. Le queda todavía media hora el compromiso. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Ojo con este peligro de gol. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Atento, qué momento de realizar un cambio. Diego Rico. Nemanja Maximovic. Ahí lleva la chimpomba y se va al ataque. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. André Almeida. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Oscar. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. El equipo cheque. Aprita arriba y el público se vuelve loco. Queda poco. Van abajo por uno. A ver si se salvan. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Ahí está el silbato que confirma la caída del Valencia. La verdad que se los vio luchar a más no poder. Pero no les alcanzó esta vez. Y terminan un partido con un gol en contra. Es una pena. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado. Imagínate lo que es la hinchada porque su equipo ha ganado.